...santarista que vivió hace muchos años, una época muy distinta a la nuestra. No había muchas cosas que tenemos, no sabemos bien. ¿Qué santos necesitamos en nuestro tiempo? Dios va suscitando en cada época hombres y mujeres para que vivan el tiempo que les toca vivir unidos a Jesús. Y ahí tenemos que entonces abrir bien los ojos, porque como nos dice el Papa Francisco, esos santos no están muy lejos nuestros. Son vecinos, están a nuestro lado, quizás están incluso hasta en nuestra propia casa. Lo que nos falta a veces es esa mirada más fina y más dulce para reconocer que las personas que vienen cerca mío, Dios también los está tocando y a través de ellos está haciendo mucho bien a nuestro alrededor. Nos damos cuenta porque queremos estar con alguien, esa persona que, raro, todos quieren estar con él o con ella. Es como donde tenemos ganas, donde que venga nuestra casa, poder ir a visitarla, porque esa persona irraña algo distinto. Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, de algo de santidad. A todos nos hace bien estar con él o con ella. Nadie, nadie que se va a su lado, se siente mal, al contrario, se siente mal, nos despierta alegría, nos ayuda siempre a dar un consejo, nos da una mirada diferente que nos hace bien para seguir caminando cada día. Esas son buenas personas, santas personas, que son padres, que son amigos, que quizás es un compañero de trabajo, que quizás es simplemente alguien que viene cerca de casa y que todos abrimos a ellos porque nos hacen bien. Viremos a nuestro costado, viremos a nuestro alrededor, todos hoy acudimos a este santuario porque Santa Rita nos hace bien. Ella, estar a su lado, tenerla cerca, poder tocarla, nos hace bien. Nos vamos aliviados, nos vamos más contentos, nos vamos sintiéndonos tocados y amados por Jesús. Eso que pasó hoy, pasó también en su época. La gente también supo, la iglesia, algo diferente, algo distinto. Lo que se atrevió a vivir más a fondo, la misericordia y la paz. Ella trabajó mucho por eso, por perdonar y motivar paz a su ciudad, a su familia y también a su corazón. No le pasó nada bien en su vida, todos sabemos eso. La pasó bastante, bastante mal, con muchas dificultades. Por eso no, la santa, porque acudimos por nuestras dificultades, con nuestras apuntias, con aquellos problemas que nosotros no podemos resolver, que intentamos, intentamos y no podemos. Viremos a ella porque Dios todo lo puede y lo quiere hacer también a los de sus amigos. Y en sus amigos, que son los santos, Santa Rita es una de ellas, la amiga de Jesús, que desde su cercanía nos intercede por nosotros. Podemos siempre contar con ella, ella siempre va a hacernos bien, va a maturarnos y va a tratar cosas hacia nosotros de lo que queremos. A veces pensamos en los santos y pensamos en personas inalcanzables. Tenemos la gracia de que la Santa Rita allá y acá, la tenemos cerca, la podemos tocar, la podemos ver bien cerca. Imagínense que hubiera allá arriba, ¿no? Inalcanzable. Bueno, a veces como que pensamos en los santos y pensamos en eso, ¿no? En un hombre y una mujer inalcanzable. Y eso es cosa que yo en mi vida no me puedo hacer nunca. Y eso no es verdad, eso es un estando. No nos hace bien que nuestros santos sean tan distantes y inalcanzables. Nos hace bien pensar que están cerca a nosotros, que están cogidas, que podemos aprender, sí, de aquellos que ya vivieron hace mucho tiempo, a tratar de responder con nuestra vida a nuestras dificultades de hoy. Nosotros no tenemos que hacer todo lo que hizo Santa Rita, porque su época es algo distinta. Los problemas que tuvo fueron los suyos. Vos y yo tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades. Están nosotros en aprender cómo Santa Rita, a escuchar cómo Dios quiere que hagamos nosotros las cosas suyas. No se trata entonces de hacer todo igual hace 700 años. No se trata de cómo hoy, tomando el ejemplo de una mujer que fue madre, que fue esposa, que fue viuda, que fue monja, que fue una mujer de paz. Que tomemos su ejemplo y nos planteamos cómo hoy, ¿cómo hoy yo puedo usar un hombre o una mujer de paz? Que lleven? Que lleven mansegателя que lleven. Que lleven силas de paz. No se trata deочь a un hombre, donde hay un hombre, donde hay alteridad, que lleven mansegústedes. Donde hay violencia, donde hay mis diversas. Donde hay... Hoy, ahora, como en este país, como el nuestro, en que hay tantas divisiones, en que nos decimos tantas cosas feas unos a otros, ¿cómo centrar paz y reconciliación? ¿Cómo acercarnos un poco más, uno con otro? Eso es lo que hizo Santa Rita. Ahora, tengamos el atrevimiento, el coraje y la audacia que solo despide tu santo, despierta nuestros corazones para intentar llevar un poco más de paz. Cuando alguien grita, yo voy a bajar. Cuando alguien pega, yo voy a abrazar. Cuando alguien es indiferente, yo me voy a comprometar. Y así sucesivamente, que volvamos, con mucha creatividad, con mucho buen espíritu, el espíritu de Jesús, que podamos intentar ser un poco mejores, que podamos ser un poco más como Jesús y como Santa Rita en las tomas que nos tocan, en las cosas que nos tocan bien, en cada día. Le enseñamos a regar la gracia, entonces, de ser hombres y mujeres pacíficos y mansos, que podamos alquilar a ser más santos, sabiendo que, por nuestras propias fuerzas, eso es inalcanzable. Pero con gracia de Dios, por acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, eso es imposible. Y eso es real, ahora también.